Esa rosa te ves Esa rosa te ves Es parecida a tu paso Son las rosas de mi amor Que ya no caben en mis manos Pisarás con elegancia Y así podrás sentir Que el mundo entero se abre Para que puedas partir Y si no te quieres ir Porque a mi lado te queda Túmbate sobre las rosas Y así haremos el amor Y si no te quieres ir Porque a mi lado te queda Túmbate sobre las rosas Y así haremos el amor Y nuestro cuerpo será El perfume de las rosas Y nuestro cuerpo será El perfume de las rosas Y nuestras almas serán Las espinas de las rosas Y nuestras almas serán Las espinas de las rosas Y nuestras almas serán